La odisea que ha tenido que pasar desde que llegó al país, desde que se estableció con su hotel ahí en Puerto Plata. Digo la odisea que ha tenido que pasar con el tema judicial, pero también con muchos abogados estafadores, que incluso han querido quitarle hasta el negocio de él. Hasta ese punto se han prestado algunos abogados. Hasta ese punto. Y qué coincidencia que sea precisamente en Puerto Plata. O sea, digo esto, Puerto Plata, señores, es un pueblo bonito, tiene su cultura, tiene varios atractivos, y nosotros siempre como el teleférico, como muchas cosas que diario aquí en este programa se presentan. Pero digo entonces, qué coincidencia que precisamente en Puerto Plata, ¿por qué? Porque son casos que reiterativamente se repiten, y aquí se componen fiscales, abogados, periodistas, o sea, con los extranjeros. Porque a un dominicano fácilmente no es igual, pero hemos visto reiterativamente cómo en casos donde envuelven inversionistas, personas que vienen a invertir al país, entonces este tipo de atropellos que se cometen contra extranjeros. Y digo yo, ah, qué raro que precisamente en Puerto Plata. Y es algo que los datos están ahí, que es muy preocupante.